En tus ojos temen, socorrate, fatigados, enviarte con desolación Quieres el futuro con grandes aforos, reambulas, sin rumbo, buscando un perdón Sin tus tuentas, te aceran, y buscas preguntas ¿Qué sabes que no tienes alucinante? Una más sagrada, dispuestas ansiadas, que solo verás en tu corazón Ven que al miedo, montes desnudos, con el fiel oscuro, de complicación Bosques arrasados, bosques quemados, tus pies entornados En tu corazón, sin tus tuentas, te aceran, y buscas preguntas Los pies entornados, que no tienes alucinante Ninguna persona, mis pies entornados, que solo verás en tu corazón Oh Señor, no sé si mi cuerpo va a resistir La gente me aflame, las preguntas, 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 que no tienes alucinante El futuro se desvelará No sé si mi cuerpo va a resistir La gente me aflame, las preguntas, 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 que no tienes alucinante Mirar el espejo de nadie Mirar el espejo de nadie Mirar el espejo de nadie En el futuro se desvelará Más, en tu corazón Que no tienes alucinante ¡Gracias! No sé si mi cuerpo va a resistir La gente, la pluma, la gente, la gente, la gente, la gente... Oh, Señor, no sé si mi cuerpo va a resistir La gente, la pluma, la gente, la gente... Mirar el espejo de la piel Mirar el espejo de la piel Mirar el espejo, regalarme El futuro se esperará Gala bien, gala bien Gala bien, gala bien Siempre estás luchando al pie del peño Retumba los gritos en tu corazón Siempre caminando, cargas hasta el final Con mucha ambición, desesperación Siempre estás luchando al pie del peño Retumba los gritos en tu corazón Siempre caminando, cargas hasta el final Con mucha ilusión Gorgorón, gargora Sus piernas, sus viles tumban al mejor calabier Gorgorón, gargora Pienso en tu belleza y vuelva la noche Eres invisible al ojo de mi creador Llegar mis cantos tu propio sabor Eres la semilla de este gran jardín Ocupas tu casa, de tu llito a fin Eres invisible al ojo de mi creador Llegar mis cantos tu propio sabor Eres la semilla de este gran jardín Ocupas tu casa Gorgorón, gargora Sus piernas, sus viles tumban al mejor calabier Gorgorón, gargora Pienso en tu belleza y vuelva la noche Gorgorón, gargora Sus piernas, sus viles tumban al mejor calabier Gorgorón, gargora